Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Luta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan en Facebook y también que se conectan por medio de YouTube. Les invitamos a que se suscriban y a que le den clic en la campanita para que continúen revisando toda la información que nosotros producimos. Realmente este día, lunes, los lunes por lo general dicen todos que es cansado empezar las actividades, pero este lunes tiene otra particularidad porque, o sea, yo no sé, hay mucha gente que se alegra, que festeja, que dice, está bien que se maten entre ellos. El asunto es que quienes conocemos desde adentro o conocemos el vivir de los privados de la libertad, ya sea por haber conocido por trabajos investigativos o por la misma coyuntura de la vida. A veces uno visita esos lugares sin necesidad de ser invitado. Todos algún rato tenemos la posibilidad de caer. Esa es la casa del jabonero, saben decir, el que no cae resbala. Entonces cuando se conoce desde adentro, entonces uno entiende la realidad de la gente que está adentro. Y ver esta masacre, una más de las que nos están acostumbrando en estos últimos tiempos, o sea, entristece. Yo realmente me siento como que les he fallado, como un ciudadano que les ha fallado a los hermanos que estaban privados de la libertad. Porque todo esto refleja lo que es la sociedad y el odio que nos tenemos. Los ecuatorianos estamos reflejados en ellos. No podemos tener una discusión, un debate sin que no haya, sin que no haya el ataque, sin que no haya el menosprecio y sin que haya el insulto. Entonces, lo que vimos en imágenes captadas por los mismos PPLs, cosa que también me sorprende porque se suponía que ya estaban en orden, supuestamente las cosas, y ya no deberían tener celulares los PPLs. Pero así son las cosas y se ha dado esto. Ahora, queremos darle la más cordial bienvenida al coronel Mario Carrillo. Con él queremos conversar sobre estos temas. Él conoce, justamente, él fue director del Centro de Privación y Libertad de Cotopaxi. Y preguntarle, bueno, ¿quiénes somos o quién es el responsable? Estimado coronel, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con todos ustedes sobre la responsabilidad de todo lo que va pasando. Es el resultado de una inacción, de una despreocupación, de un desinterés del Estado ecuatoriano. Pero no de este momento, sino desde hace muchos años atrás, desde la misma creación del sistema penitenciario. Desde ahí no se le tomó con la verdadera valía que había que observar este gran problema que es de la rehabilitación social. Es un descuido de muchos años y lo único que estamos haciendo en este momento es cosechando lo que debemos cosechar. Pero estamos a tiempo de corregir. Es tiempo de las soluciones, pero no de las soluciones parches, sino de soluciones integrales. El Estado ecuatoriano necesita una decisión política, unas políticas públicas actualizadas y firmes que deberían venir desde la Asamblea Nacional. El Ejecutivo inmiscuirse con el sistema judicial también, con estamentos de control como la Contraloría, como la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Todos, si ven cómo nos va salpicando a todos, tenemos que hacer una mea culpa. La Contraloría debería hacer auditorías operativas, administrativas y financieras a todo el sistema penitenciario, porque ahí se manejan bienes y recursos del Estado. Y cada amotinamiento, cada masacre hay destrucción. Y eso sale de los impuestos y de los bolsillos de los ecuatorianos. Y lo que es más importante, ahí se pierden vidas humanas. Y alguien tiene que responder, alguien es responsable por acción o por omisión. Ahí hay una reglamentación, ahí hay una normativa. Mi pregunta es, ¿se ha respetado? ¿se ha incumplido? ¿Quién responde por eso? No puede haber acuerdos que se vayan contra la reglamentación. En el acuerdo hay una normativa o la jerarquización de la norma. Entonces, si hay acuerdos donde nos dicen que ahora no importa, dice, se refiere al nivel de seguridad de la persona, no al espacio físico que ocupa una persona privada de libertad. Ese es un acuerdo ministerial que se va contra la reglamentación. Ese está en el artículo 3 de un acuerdo ministerial cuando hubo el Ministerio de Justicia. ¿Quién va a responder por esto? Y lo que es más preocupante, dice, la imposición de una sanción por faltas disciplinarias o reglamentarias no afecte el nivel de seguridad de un PPO. O sea, ya no importa. Haga lo que haga una persona privada de libertad dentro de las fronteras de las cárceles. Ya no importa porque igual tiene derecho a su beneficio penitenciario. Entonces, mire lo que estamos cosechando. Entonces, ¿para qué está la reglamentación? Porque ahí le habla a usted de faltas leves, graves y gravísimas. Entonces, el tema es complicado y hay que tomar al toro por los cuernos y de una vez con decisión, con política pública, con marco legal adecuado, hacer lo que tenemos, lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo atrás. Es hora de corregir. Estamos dando una mala imagen al mundo. ¿Qué inversión extranjera va a venir? ¿Qué turismo va a venir si nos ve como un camal humano? Ya, por favor, es tiempo de cerrar las brechas. Tomemos las decisiones y hagamos las cosas que teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Señor coronel, hemos visto la acción de las autoridades, bueno, acción se podría decir porque yo hasta ahora estoy esperando que el señor presidente nos dé esa información importantísima que decía que iba a dar. Lo único que hemos visto es cambio de personas, se ha cambiado al comandante del comando conjunto, se ha cambiado al director del SNAI y se le ha encargado nuevamente al coronel Fausto Cobo. El coronel ya estuvo ahí, se fue al CIES y otra vez le encargan a él. Ahora, él decía que él ya tenía un plan. No le hemos conocido el plan, nadie conoce porque es que es reservado, pero la pregunta sería, ¿aplicaron ese plan, estimado coronel, o no? Como usted dice, desconocemos del plan. Yo recuerdo mis vivencias, mis experiencias. Llegué en 12 de agosto del 2019, luego de un amotinamiento en el CPL Cotopaxi, cuando jugaron pelota con la cabeza de un ser humano. Ya no estaba dando muestras de lo que estaba pasando en el sistema penitenciario y no hubo los correctivos. Y detecté dentro de mi administración de que se habían suspendido los procesos disciplinarios de las personas privadas de libertad, de los agentes de seguridad penitenciaria, de los funcionarios, desde mayo del 2017. Y en la primera semana de mi administración retomo la disciplina. Entonces, todas estas cosas tienen que transparentarse. ¿Acaso en los otros centros de privación de libertad sucede lo mismo? Ahora sí están haciendo las situaciones disciplinarias, porque si no, claro, el jefe de la banda de los tiguerones, haga lo que haga, ya salió libre, porque cumplió el 60% y tuvo derecho a su beneficio penitenciario. Eso se llama impunidad. Todos los que matan, asesinan, hagan lo que hagan dentro de las cárceles. Igual tienen el derecho al beneficio penitenciario. Eso es lo que hay que corregir. Pero demostrando las cosas por qué han sucedido, estableciendo responsabilidades. Porque aquí hay mucha gente que permitió eso. Y esa gente tiene que responder sobre su pregunta. Sí, el señor coronel Fausto Cobo fue designado para el SNAI. Recuerdo que le entregó al señor teniente coronel Garzón la responsabilidad del SNAI y él salió al SNAI. Pero conocemos que seguía manejando el mismo señor coronel Cobo las dos instituciones. Ahora se busca responsables, sale el jefe del comando conjunto y el director del SNAI. Esa será la solución. Con eso vamos a corregir. Le escuché al señor gobernador del Guayas indicar que uno de los problemas es los escáneres de carga. Eso está detectado desde hace mucho tiempo atrás y no se corrige. Y no solamente son los escáneres vehiculares o de carga. Son las cámaras de televisión. Es la mala formación de los agentes de seguridad penitenciaria. Es la falta de la normativa legal. Es la débil política pública que tenemos. Es la falta de presupuesto. Es la tecnología insuficiente. Es la mala formación de los agentes de seguridad penitenciaria. En fin, es la falta del respaldo político, del respaldo legal, la impunidad, el ocio, el hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva. Pero mi coronel, no decían, sino que estamos viendo de que ya agentes de seguridad penitenciaria hay una mínima parte. Salieron muchos en el gobierno de Lenín Moreno y unos que eran la primera promoción de esa escuela que se formó y que quedó ya y ya desapareció. Entonces no hay pues agentes de seguridad penitenciaria. Y si los hay, hay muy poquitos para tanto PPL. Entonces, ¿cómo podrían manejar eso? Claro, totalmente de acuerdo. Una selección que no es adecuada. Una formación que no es idónea. Perfeccionamiento que no existe. Especialización que no existe. Entrenamiento que no hacen. Falta de equipo. Entonces, es complicado. ¿Con qué quieren controlar? Correcto, tecnología desactualizada, insuficiente. Presupuesto que no existe. Marco legal no adecuado. Mire, pero aquí es la responsabilidad del Estado. Y el organismo técnico tiene que asumir esa responsabilidad porque el SNAI no es de isla. El SNAI como SNAI no va a solucionar el problema. Ahora, qué bueno que ya se esté convocando a una reunión a todos los que tienen que ver directa o indirectamente con la rehabilitación social. Que son varios ministerios, que son varias organizaciones, que son varias instituciones, no solamente la Fuerza Pública y el SNAI. Judicial, Fiscalía, Derechos Humanos, Cruz Roja, 9-11, el SNAI mismo, los ministerios de gobierno, de bienestar social, de cultura, de deportes, de educación. Mire cómo se va. Todos tienen que ver, todos tienen su pedazo de pastel en la responsabilidad. ¿Qué hemos hecho? Y todos tienen que asumir esta responsabilidad porque si no, haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Hay que innovar, hay que cambiar el chip mental. O al menos, coronel, no habrá que retomar lo que medio se hizo bien. Por ejemplo, tener un Ministerio de Justicia, tener un Ministerio del Interior, tener una entidad que realmente tenga el peso, no como el SNAI, porque parece que es una Secretaría de Segundo Plano, que primero tiene que pedir permiso a todo el mundo para poder actuar. Y un Ministerio de Justicia que se encargue justamente de darle las políticas que necesitan los centros de rehabilitación social. Bueno, hoy centros de detención nada más, porque de rehabilitación no es nada. Pero retomar eso que medio estaba funcionando, para potenciar justamente eso, y de ahí pues ir controlando, hacer una limpia en las... en los... Porque, a ver, a mí me queda la duda, mi coronel, es difícil, es difícil hacer este tema de coger, sacar a los PPLs, de irles ubicando de acuerdo a la peligrosidad, porque hemos venido hablando desde febrero de este año, o sea, desde el gobierno anterior, que hubo ya una matanza en tres penitenciarías al mismo tiempo, no era ya de coger, sacar a esa gente, y empezar a distribuirles para poder desarmar justamente todo este equipo que están ahora, porque parece que son ejércitos dentro de la cárcel, o sea, eso deberían haber hecho. ¿Por qué no se hizo, coronel? Porque no hay una visión integral, hay visiones parches, entonces cree con... Tal vez con buena voluntad, tal vez con buena voluntad crear centros regionales de máxima seguridad, que no son de máxima seguridad, que las hacen cerca a la carretera principal del país, y sin agua, y que dicen que son de máxima seguridad, y que no cumplen los estándares. Usted, que ha visitado los centros de privación de libertad, si va a mínima, a mediana y a máxima, es lo mismo. Es lo mismo, es igualito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos engañando. Por favor, den a los que conocen de esto, denle esa responsabilidad. Por favor, no pongan a gente que va a aprobar, o que cree que va a poder. Hay que tener conocimiento y experiencia. Uno no llega ya por coronel o por general, llega por un perfil profesional, y tiene que, a más de eso, verse los resultados que ha tenido esa persona. ¿Qué resultados? ¿Qué aporte ha habido? Por supuesto que hay inconvenientes. Dentro de las administraciones, uno va a detectar muchísimas cosas. Usted me hablaba del Ministerio de Justicia, pero justo le hago la referencia a que el Ministerio de Justicia saca un acuerdo que se va contra el reglamento. Y le hablé de la situación de la disciplina, y le hablé de la situación del espacio físico, que no importa dónde esté. Por Dios, esas cosas no pueden darse. Entonces, hagamos bien las cosas. Corrijamos el reglamento, no saquemos acuerdos ministeriales que se van contra una ley superior. Eso no puede darse. Y sobre todo, los funcionarios que detectan eso, pues no tienen que cumplir, tienen que decir, no por mantener el sueldo y el cargo, miren lo que está pasando ahora, miren lo que desembocó. Ahora, ¿quién va a hacerse responsable de todas estas 326 vidas humanas? Solo en este año. Solo en este año. Estadísticas. Un PPL muerto cada día. Ajá. Gravísimo. Es grave. Y eso nos va a costar a todos los ecuatorianos, porque estos no se van a quedar así, o sea, no se va a quedar así esto, y obviamente van a haber las denuncias a organismos internacionales de derechos humanos, en donde obviamente vamos a tener que pagar estas omisiones que estamos teniendo aquí en el Estado. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, no sé si muy comprometedora, pero, o sea, ¿qué opinión le merece a usted la actuación de la comandante general de policía? Porque a mí me preocupa de que se sabía desde las 9 de la noche, bueno, desde las 19 horas ya sabíamos que estaba, que había un evento en la penitenciaría del litoral, y no se actuó toda la madrugada. O sea, al otro día sabemos de que se quitó la luz, de que no habían las condiciones, no se pudo entrar. O sea, a mí me quedan esas dudas, posiblemente sea otro el panorama, pero yo como ciudadano creo que faltó bastante de la Policía Nacional. ¿Qué me dice usted, mi estimado coronel? Bueno, no es una pregunta comprometedora, y muchas gracias por la pregunta. Yo no soy un oficial en servicio pasivo de la policía, soy del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pero esto, más lo digo porque parecería como que me compromete, porque como que parecería que soy un coronel de retiro, de policía nacional. Pero antes que eso, soy ecuatoriano, y como ecuatoriano hay que decir las cosas como son para que se corrijan. Mire, yo quiero hacer un análisis más profundo, no solo esa noche. Dos días antes, hubieron tres privados de libertad que pasaron el primer cerco, y escalaron una pared, y cortaron una malla, y se les detuvo ya ingresando con dos sacos. ¿Qué tenían esos dos sacos? Fusiles, pistolas, municiones y dinamita. Eso ya nos da una alerta. Y antes de eso, esa misma semana, hubo un atentado en Manta, donde a quién se le atentó, a un testigo protegido. ¿Quién era este testigo protegido? Socio de Harrison Salcedo. ¿Quién es Harrison Salcedo? El abogado del jefe de los choneros. Alias Rasquiña, Jorge Luis Zambrano. Abogado este Harrison Salcedo, también del ex vicepresidente Jorge Glass. Mire cómo, la corte constitucional, la comisión de garantías constitucionales de la asamblea, en esa semana dictaminó de que había crisis política, y grave conmoción civil. Los mismos miembros de esta comisión, dos de esas, miembros de esa comisión, indicaron que había cambios de última hora en ese informe, y no quisieron firmar este informe. Imagínese lo grave. Entonces, si no hay una grave conmoción interna social, querrán crear una conmoción. O sea, todas estas interrogantes tendrán que investigarse, tendrán que aclararse, porque aquí no hay casualidades, aquí hay sincronización. Entonces, me preguntaba usted sobre la actuación de la comandante de la policía. La policía ingresa con fuerza, y adentro, ¿qué había? Escuche las declaraciones del gobernador el día de hoy, hoy en la mañana, en otro medio de comunicación. Él dice que era una guerra. Claro, lo dice porque eso es la verdad, pero yo me pregunto, ¿cómo hay una guerra interna? Y el Estado no sabía que adentro había fusiles, dinamita, granadas, municiones. Entonces, era prudente no entrar, porque hubiera habido más muertes. Cierto es. Pero lo que me preocupa, es todo lo que hay adentro, pues. ¿Qué se hizo para prevenir esto, pues? Correcto. Y este momento, están entrando más de mil efectivos, porque ese día entraron 900, ahora están entrando mil efectivos de Fuerzas Armadas, y otros como mil de la Policía Nacional. Pero ahora, somos reactivos. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque ya tuvimos un evento en julio, otro en septiembre, dos en octubre, otro en noviembre. Por Dios, esperamos de que la bomba sea grande para actuar. Corrijamos, corrijamos, estamos a tiempo, todavía no hemos vivido lo peor. Hoy, mejor dicho, el fin de semana hubo en un velorio, un atentado, y mataron a cinco personas, en Bastión Popular, en Guayaquil. Todas estas muertes violentas están relacionadas. Todo eso tiene que enlazarse, tiene que investigarse, tiene que darse soluciones, no soluciones parches, poner en estados de excepción a las Fuerzas Armadas, en el cerco exterior, no es solución. Peor aún, cuando hay dimes y directas entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, el presidente dice que le den las herramientas, por supuesto, la Corte Constitucional le dice, que con el estado de excepción, no va a encontrar esas herramientas, y que él debía haber visto desde hace mucho tiempo atrás, y no evadir sus responsabilidades. Pero las responsabilidades no son de este gobierno, son del Estado ecuatoriano, desde la creación mismo del sistema penitenciario. Desde ahí estamos cosechando los malos resultados. O sea, todos hemos sido responsables, pero no permitamos que esto siga pasando. Yo pido públicamente llegar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, porque ahí, más que todo para exponer, y que se tomen los correctivos necesarios con las vivencias, con las experiencias y con el conocimiento obtenido. Estimado Coronel, ¿existía en algún momento la inteligencia penitenciaria? Porque, o sea, a mí me da, ya digo, sigo preguntándome por qué no se pudo evitar esto, si ya conocíamos, si habían otras masajes, ya conocíamos que están metiendo armas, ¿cómo parar ya eso? O sea, hay unas entradas, ¿no? Por el cielo, ¿por dónde entran las armas? O sea, ¿quiénes son los, los cómplices de aquellos que están teniendo armas de grueso calibre adentro? ¿Y quién les vende? Correcto. Qué oportuna la pregunta. Mire, ¿cómo podemos nosotros poner a controlar todo el sistema a los mismos? Tiene que haber contrapartes, pues por Dios, pero eso cuando se conoce del tema, cuando se tiene una experticia, se dice, den a los que conocemos esto, denos de esa oportunidad, a los que hemos tenido resultados. Le voy a dar ejemplos. si yo pongo en las cámaras a los mismos policías que están en los filtros, nada más. Y la inteligencia es de la misma policía. O sea, no quiero, por favor, los policías que me estén escuchando, por favor, con el profesionalismo que debemos tomarlo. Le voy a dar experiencias, para ser más claro. Yo me hice cargo del CPL el 12 de agosto. El 16 me voy a transitoria porque ya vi cositas raras. Pero la inteligencia policial no me dijo nada. Y sabe lo que estaba pasando el 16 de agosto. Cuatro días de haber llegado yo. Era que en la celda del señor Jorge Luis Zambrano, estaba una señorita acompañándole. Y cuando yo fui, le sacaron, le hicieron hasta conversar conmigo. Pero a lo que yo salí, se volvió a ingresar. ¿Y usted cree que me informaron? No, eso, el día lunes. ¿Y cómo pasó esto? Después una fiscal de fragancia de la Tacunga me pidió los videos. Y ahí es donde ya observo todo el panorama completo. 21 de agosto me pide una fiscal de fragancia de la Tacunga, que le mande todos los videos del 16. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué corretivo se tomaron? Porque ya me amarraron de pies y manos. Yo ya no puedo sancionar administrativamente. Pero la fiscalía de fragancia de la Tacunga, ¿qué hizo? Miren que es más grave. Es mucho más grave esto. Entonces, la inteligencia tiene que ser propia del EFNAI. Propia del EFNAI. Porque le sobrepasó. A la inteligencia policial le sobrepasó. Hay que crear un nuevo sistema. Y si es de otro organismo, mucho mejor. Que no sea del EFNAI, sino que sea del CIE. Que no sea nada parte de ahí mismo. El control de las cámaras tiene que ser de otro estamento, no de la policía. Las cámaras tienen que ser controladas por una empresa privada, por último. Se informen a instantes, diarios, semanales, semanales. Le oí al gobernador que ya van a poner los escándalos. Van a poner los escándalos y saben lo que va a pasar si siguen manejando igual. En la tacón hay un escándalos y cuando yo llegué, le ponganme el escándalos, ponganme la opción, no hay plata. Pero si le dan que manejen, van a dañarlo. Claro. Porque la conducta es alto. Entonces esos escándalos tienen que ser manejados por gente aparte. Que respondan que si esos escándalos me pagan, ellos sabrán cómo me ponen otros escándalos, las tengo, pero si ellos tienen que estarme cumpliendo las funciones de control, de ingreso, de todo lo que ingresa por esos escándalos de carga. Entonces hay muchas cosas, pero repito, hay que cumplir perfiles profesionales para ocupar esos cargos. El primer acto de corrupción es decir, ocupar un cargo para el cual uno no está preparado. La verdad es que hay algunas cosas que hacer, pero la verdad, estimado coronel, yo veo que no hay esa voluntad de hacer las cosas como recomiendan los que saben. hay un montón de cosas que por lógica se deberían hacer. Lo que usted acaba de decir es lo que hemos venido diciendo hace rato, o sea, no puede ser que solo la policía maneje los filtros de entrada, debería haber ahí otro estamento como la misma seguridad penitenciaria, o podría estar otra instancia, como usted dice, una empresa privada manejando el monitoreo y que vea que si se daña una cámara inmediatamente llamar, hacer que el seguro haga la reposición y punto. O sea, no tenemos para qué irnos a otro lado, o sea, esa es la verdad. O sea, no entiendo realmente, ojalá, ojalá, en esta reunión que tengan hoy en la tarde, puedan decidir entregar esta institución, el SNAI, darle el poder que necesita para poder cambiar el sistema penitenciario y darle los presupuestos necesarios, porque obviamente esto se arregla también con presupuestos, no solamente cambiando a las personas. Estimado Coronelio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta entrevista y la verdad es que tenemos mucho que seguir conversando mientras no se arreglen las cosas como deberían arreglarse. Estimado Coronel, su mensaje final a la ciudadanía. Sí, espero que se corrijan los errores, espero que se retome el rumbo que nunca se debió perder. Recuerden que no hay desarrollo sin seguridad, no hay desarrollo sin seguridad y que esto nos está, recién está empezando, esto puede contaminarse muchísimo más si no tomamos lo que debemos, si no hacemos lo que tenemos que hacer ya, con decisión política, con políticas públicas firmes, con marco legal adecuado, dándole el respaldo a la fuerza pública, que la fuerza pública no sea reactiva, sea proactiva, con un presupuesto y tecnología adecuada, con una debida formación, selección, perfeccionamiento, especialización de los agentes de seguridad penitenciaria, cero impunidad, cero ocio, cero corrupción, con respaldo político, con respaldo legal. Un gusto haber compartido con ustedes y siempre a la orden. Bueno, coronel, le quiero agradecer y también quiero denunciar públicamente ahorita, en la mañana pasó con los compañeros de Radio Sonorama que misteriosamente el internet de los invitados estaba mal. Resulta que ahora, mientras estábamos conversando, hubo un momento en el que a usted le bajaron el volumen. Nosotros estamos revisando aquí nuestra consola y está perfecto, todo está perfecto. O sea, para eso sí tienen tecnología, para cortar la libertad de expresión. O sea, para eso sí tienen tecnología, no para controlar a los PPL. Estimado coronel, dígame. Sí, discúlpeme, justo de haber sido el momento que yo decía que quiero llegar a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y que se tomen los correctivos como deben y que se vea. Y no quisiera yo llevar nada, sino exponer y que ellos sean los que investiguen y obtengan los documentos que deben tener. Exactamente. Y no importa, nosotros vamos a arreglar el audio de alguna manera editando, pero vamos a arreglar. Muchísimas gracias al coronel por haber estado con nosotros y como le digo, seguiremos conversando de este tema si las cosas no toman el rumbo que deberían tomar. Muchísimas gracias, coronel. Un gusto, buenos días, vivir para servir. Buenos días. Nosotros regresamos más adelante con más de aquí en Hoja de Ruta Radio. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira, Francesca te apasiona, Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta comunicación.